Nos vimos y de una sonreímos Pero te fuiste y no nos conocimos En Instagram me puse a buscarte Para de like y luego nos seguimos Pasan los días pero aún no nos decimos Para volver a encontrarnos Ay mami dame más que un like Me tienen el segundo strike No saben las ganas que tengo ¿Por qué no vienes que no te puedo besar por ser? Por más que veo tus fotos ¿Por qué no vienes que es lo que imagino? No puedo esperar ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Si ya me está agotando tu actitud Estamos más cerca Espero que seas tú Abre la puerta Que quiero cruzar la raya Y traspasar la pantalla Mi cálculo no me falla Estamos a punto de ese beso ¿De qué hablamos si nos vemos? No aguantamos Yo no sé lo que esperamos Es más tarde que temprano Pa' ese beso ¿De qué hablamos si nos vemos? No aguantamos Yo no sé lo que esperamos Es más tarde que temprano Yeah ¿Por qué no vienes que no te puedo besar por ser? Por más que veo tus fotos ¿Por qué no vienes que lo que imagino? No puedo esperar ¿Por qué no vienes? Ay, mami, dame más que un like Me tiene en el segundo strike No sabe la gana que tengo Ay, mami, dame más que un like Me tiene en el segundo strike No sabe la gana que tengo ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes que no? Por más que veo tus fotos ¿Por qué no vienes que no? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? No veo tus fotos Gracias por ver el video.